del ministro de transporte Juan Francisco Silva desde los exteriores del Congreso de la República. La institucionalidad democrática del país, ciertamente las reglas de juego permiten porque los votos bajo ningún concepto pueden ser superiores a la razón, a los argumentos, al espíritu democrático. Se ha de respetar la institucionalidad de los ciudadanos que han reafirmado la conducción democrática del presidente Pedro Castillo del gobierno que ha asumido funciones. Estamos seguros que con los ciudadanos de todo el país, la comunidad internacional sabrá dar fe de lo demócrata de esta etapa, la situación más crítica seguramente en 200 años de historia republicana, pero es una prueba para reafirmar en medio de esta intencionalidad subjetiva, en realidad que no tolera que un movimiento popular gobierne el país. Sí somos conscientes seguramente de fragilidades, pero bajo ningún concepto de golpear la institucionalidad y la democracia. Es la razón por la cual nos expresamos también públicamente, no solamente como bancada parlamentaria, como ciudadano, como cualquier demócrata del país que quiere que acabe esta situación de inestabilidad y se abra paso al consenso democrático, al afianzamiento democrático. Rechazamos también esa vocación obstruccionista, antidemocrática, de no reconocer esta época tan crítica, pero a la vez también tan desafiante para el país. Sobre el presupuesto, por favor, ha habido algunas críticas por parte también del partido de gobierno, también Perú Libre, que ha sentido que no es suficiente, que no se está enfocando al pueblo, incluso a un año más centralista. ¿Qué le parece? En estos momentos aún se está afinando estas demandas diversas, porque es evidente que la caja fiscal no resiste tanta demanda, sobre todo que luego de todo este periodo de emergencia, con tantas brechas y demandas pendientes de tantos años, hoy se puede atender con un presupuesto que en realidad no alcanza. Es por eso y la sensatez de una profunda reforma tributaria que permita hacer caja para atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Salvar la vida, cuidar la salud, derrotar esta epidemia. ¿Qué es lo urgente? La reactivación económica, social, la salud, la educación, el empleo. ¿Qué es lo urgente? La lucha frontal contra la corrupción, que tiene que ser política central en todo lo que hacemos. Sí se es consciente de las grandes demandas de obras de saneamiento, agua, desagüe, instituciones educativas en todo el país, pero hoy tenemos que priorizar y pensar también de manera esperanzada la gran necesidad de una profunda reforma tributaria para redistribuir con vocación pensando en las regiones y provincias del país. Ese sería mi comentario. Muchas gracias.